El Internet de las Cosas Hola, soy Javier Pastor, yo soy CTO de Carriots y Javier Pastor se encarga de todo el tema de la dirección y el desarrollo del proyecto. Hoy vamos a hablar de Internet de las Cosas. Tenemos una charla normalmente preparada que dura más o menos una horita con una demo, tocamos código, tocamos más temas, nos metemos más en cómo hacer un proyecto de Internet de las Cosas desde abajo hasta arriba o desde arriba hasta abajo, según lo vayamos enfocando. Y en esta ocasión el formato de la charla es media hora, lo hemos echado a suerte, la toca a Javi. Así que le voy a dejar el mochelo aquí a mi compañero Javier que os va a hacer una introducción de Internet de las Cosas con una pequeña demo al final. Y intentaremos que haya un pequeño turno de preguntas, si da tiempo, para que podamos aclarar todos los temas. Así que sin más, para no robar ese tiempo, le doy paso a Javi. Bien, buenas. Gracias a todos por venir. Nos habían dejado una sala a la sala más grande y además me había tocado a mí de dar la charla, digo voy a estar solo ahí, va a haber eco, pero bueno, veo que hay bastante gente, así que bueno, gracias por venir. Y bueno, como decía Álvaro, vamos a contar qué es esto de Internet de las Cosas sin profundizar mucho. El objetivo es que a todos os empiece a picar el gusanillo y luego abajo en el stand hablemos de todo lo que queráis y profundicemos en el proyecto a otro ámbito y todo lo que a vosotros apetezca y todo lo que queráis conocer. Entonces, bueno, empezamos. A nosotros normalmente cuando me preguntan qué es Internet de las Cosas, al final me pongo a contar un montón de conceptos, un montón de definiciones, un montón de ejemplos y luego todo el mundo al final me dice esto, ¿no? No jodas, todo esto es Internet de las Cosas. Total, no he sabido definirlo muy bien, no me he atrevido y para un público tan selecto como el que hay aquí he decidido que lo va a contar por nosotros unos amigos de una forma simpática y gráfica, entonces vamos a ver qué piensan ellos que es Internet de las Cosas y luego si queréis lo debatimos entre todos. A los amigos los conocéis todos, ¿no? O quien más y quien menos. No, 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 no. Increíble, ¿no? Con esto ya ha revolucionado el mundo, todo el mundo a la carne de gallina. Bueno, hace más cosas, ¿eh? No solo esto, vamos a continuar un poquito más, ¿no? A ver algo más. Look at me, look at me, look at me, I've got goosebumps. Are we ready on the stereo? Go for stereo. Hey guys. Hello. It's a little loud. Hello. It's a little loud. No problem, turning it down. San Francisco, Lisbon, how am I? Et voilà. Okay, thanks. Hang on, hang on, hang on, do you not realize what we just did? Yeah, you turned your stereo down with your laptop. Uh, no, we turned our stereo down by sending a signal around the world via the Internet. Oh. You know you can just get one of those universal remotes at Radio Shack? They're really cheap. No, no, no. You don't get it. Um, Howard, enable public access. Public access enabled. Boy, that's terrific, but I'll see ya. No, hang on, hang on. See? No. Someone in Sejuan, province, China, is using his computer to turn our lights on and off. Bueno, y ahora viene la pregunta del millón, ¿no? Lo que todos estáis preguntando. ¿Y esto para qué sirve, no? Si al final, como dice Penny, tenemos el mando a distancia, ¿no? Oh, well, that's handy. Um, here's a question, why? Because we can. Bueno, pues ya está, ¿no? Hasta ahí la introducción no lo podríamos haber presentado mejor, ¿no? Ya seguro que todos os habéis posicionado y sabéis un poquito qué es esto de Internet de las cosas, ¿no? Al final esto es una forma simpática de explicar un poquito que todos entendáis qué es el concepto. Al final, hasta hace poco, las únicas que se conectaban a Internet eran las empresas, luego poco a poco fuimos las personas con el tema de teléfonos móviles, ya todos andamos con la tarifa plana en el móvil, y ahora lo siguiente ya son las cosas, que las cosas sean las que se conecten a Internet y dotarlas de determinada inteligencia. Si os acordáis, el título de nuestra charla es Las cosas no son tontas, ¿no? Bueno, emoción, ya habéis visto la emoción que siente Sheldon y compañía cuando construyen un proyecto de Internet de las cosas, no me he podido aguantar y nosotros, parte del equipo de Carriot, sentimos lo mismo, ¿no? Esta parte del equipo de Carriot ahí cuando hace un proyecto de Internet de las cosas, bueno, pues así nos ponemos. Al final, un poquito más serio, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene toda esta parte de Internet de las cosas? Todo el mundo acuña o define que este señor Kevin Aston en el 99 es la persona que acuña este término Internet of Things, y bueno, viene a hacer una definición en la que él entiende un mundo en el que las cosas todas están conectadas de una forma virtual a Internet y son capaces a través de la red de comunicarse o de interactuar o bien con otras máquinas o bien con otras personas, ¿vale? La definición la tenemos puesta por aquí, para que la veáis. Como se está grabando en vídeo, luego todo esto lo podéis ver más tranquilamente. Un poquito cómo ha evolucionado todo esto de Internet, ¿no? Al final, bueno, en los últimos, hace 20 años, no sé cuántos de aquí tenéis menos de 20 años, que ni siquiera habéis vivido esto, bueno, pues Internet era todo buscar, información, buscar, y era la época de los navegadores. Uno de los primeros que nació, el segundo concretamente de un entorno gráfico es Mosaic, y Mosaic nada de motores de búsqueda como tiene Google ahora. Mosaic era una guía de telefónica en la que cualquiera se daba de alta a su página web, decía de qué hablaba, la gente se conectaba a ello, y bueno, veía su página web. Que cambiabas el contenido de tu página web, pues nadie se daba cuenta, tenías que ir otra vez y querías darte de alta y demás. Esto hace 20 años, no hace tanto, ¿no? Yo tengo 37, o sea que ya cuando hablas de la historia parece que es muy antiguo, en realidad no hace tanto. En los últimos 10 años, bueno, si veis las cosas ya han cambiado. Aquí esto ya es más cercano para todos y ya estamos en la era de las redes sociales. Y no solo en las redes sociales en Internet, sino ya en la telefonía móvil, ¿no? Todo el mundo andáis conectados o andamos con el móvil, que más y quién menos habrá tuiteado algo hoy ya, o un par de veces, o 10 o 15, y bueno, WhatsApp y demás. ¿Qué es lo siguiente? Pues muchos expertos ya están coincidiendo que lo siguiente que viene puede ser la parte de Internet de las cosas. Ojalá, ojalá por el sector en el que nos movemos nosotros y el que queremos vivir. Yo os animo a todos vosotros que todavía no hayáis investigado este campo, o que le deis una oportunidad y que echéis un ojo porque parece que la cosa tiene buena pinta. Al final, bueno, el número de cosas conectadas ya ha superado el número de habitantes del planeta, ya hay más de 6.000 millones de cosas conectadas y se estima que en el año 2020 hay unos 50.000 millones. Y luego Cisco, que es una empresa que está empujando bastante fuerte en este mundo, el sector de las cosas, está dando una serie de números que ya hay, cada uno se le tiene que creer, ¿no? Ya está hablando de 10.900 billones de euros en 5 años, es el dinero que va a mover este ámbito. Un avance de ello ya lo habéis visto con Google, ¿no? Cuando se hizo un poco con Next, todo el mundo está a la expectativa si eso es un movimiento para Internet de las cosas o no, por 3.200 millones de dólares, ¿no? Lo cual ya parece algo... Bueno, se empiezan a mover cifras, ¿no? Está haciendo que esto despierte el interés, por lo menos. Bueno, ¿y por qué ahora? ¿Por qué ahora estamos en toda la era de Internet de las cosas y demás? Bueno, pues hay varios factores que convergen y que nos han ayudado a que justo estamos viviendo esto, entre ellos la popularización de las placas de hardware libres que todos conocéis, ¿quién más y quién menos? Tiene un Arduino, ¿quién más y quién menos ha escuchado o oído hablar de Raspberry? ¿Quién más y quién menos un BeagleBone? O cualquier otro tipo de placas que ahora mismo todo el mundo ya está usando, ¿no? El abaratamiento de los sensores. Todos los sensores que se conectan a estas placas ya son súper baratos y de hecho han nacido en Internet un montón de tiendas online en las que podemos adquirir este tipo de sensores y de productos de una forma muy barata, ¿no? Ahí tenéis iconos o logotipos de casi todo, ¿vale? No quiero nombrarlos porque nadie se me enfade que siempre nos dejamos a alguien fuera. Luego la mejora y el abaratamiento de las comunicaciones. Al final antes todo el mundo teníamos el router en casa, este cuando se conectaba empezaba a sonar de una forma rara, ¿no? Haciendo llamadas de teléfono y ahora ya vamos con ADSL, todo el mundo con su tarifa plana en el móvil y demás. Entonces, bueno, eso es algo que antes no teníamos y no podíamos hacerlo. Y, por supuesto, ya la proliferación de las plataformas de Internet de las Cosas, en este caso como la nuestra, como Carriot, pero podría ser cualquier otra, que lo que nos permiten es dotar a estos dispositivos que conectamos a través de los sensores por determinada inteligencia usando este tipo de plataformas. Bueno, algunos ejemplos. Los ejemplos los hemos extraído, ahí veis, de alguna lista, en este caso de IoT, Liz y de Postcape y tenemos pues varios. Uno de los que más nos gusta es el BabyCheck, que es un bebé que le ponen un pijama, entonces ya le convierten en una cosa, le comunican con Internet y entonces ya es Internet de las Cosas, ¿vale? Es el pijama. Todos estos ejemplos lo que pretenden es hacer la vida más fácil y hacernos a nosotros la vida más fácil. No hacernos más tontos, que hay gente que lo equivoca, sino hacernos la vida más fácil. Entonces, bueno, al final el BabyCheck es tranquilidad para unos padres. Simplemente le ponen el pijama al niño, le meten en la cuna y, bueno, pues saben si el niño está bien. Si las constantes vitales del niño se vieran alteradas, pues automáticamente recibiríamos un mensaje, nos levantamos corriendo y ya está. Lo cual, a los que sean padres, yo todavía no, pues les permiten dormir a pierna ancha, ¿no? Como dicen. Algún ejemplo, ha sido un poquito más que me gusta, la parte de vigilancia no intrusiva, ¿no? Quien más y quien menos tiene una persona mayor, dependiente en su casa, un abuelo, que vive solo y entonces no queremos estar llamándole constantemente para preguntarle, abuelo, ¿estás bien? Abuelo, ¿estás bien? Abuelo, ¿estás bien? Solo queremos saber si está bien y si no le pasa nada. Bueno, pues ya hay empresas que se encargan de realizar una serie de dispositivos que se conectan en los sitios un poco más habituales que realiza, en este caso, el abuelo, por ejemplo, la puerta del baño. Pues entendemos que el abuelo, que la persona dependiente, todos los días abrirá la puerta del baño, por lo menos dos o tres veces. La nevera o el armario del desayuno, bueno, pues abrirá el armario del desayuno. Al final, se pueden establecer una serie de patrones, de forma que si esa persona dependiente, pues no ha entrado al baño, no ha abierto la nevera y no ha abierto el moro del desayuno, pues o tiene un sueño muy profundo o a lo mejor hay que ir a ver qué sucede, ¿no? Bueno, pues eso es un poco una ayuda muy interesante. Aquí tracking deportivo ya los conocéis, hemos puesto el termostato inteligente de Nex, por lo que nos tocaba y lo que ha sonado, domótica un montón y pasteas inteligentes. Bueno, pues si no nos da tiempo, no lo voy a contar. Esto no solo se queda en ese entorno, sino que hay muchos casos industriales en los que aplica. Yo os propongo contaros todos los casos industriales que hay un montón y son muy largos abajo en el stand, ¿vale? Pero bueno, ya habéis visto, casi todos le han puesto la palabra smart delante y con hacer algo inteligente, pues ya es internet de las cosas. La inteligencia la dota internet conectándose a otros sensores y demás. Algunos de los casos más curiosos a lo mejor es en una autopista, el tema de las carreteras, autopistas privadas, las farolas están encendidas muchas veces 24 horas y no pasa un solo vehículo, ¿no? La P36, por ejemplo, yo la cojo a veces y entre semana, un lunes a la una de la mañana, vas tú solo con todas luces encendidas. Bueno, pues las luces están apagadas y cuando el vehículo pasa, pues se van encendiendo y cuando termine de pasar, pues se van apagando, ¿no? Es una forma de ahorro y de eficiencia energética. ¿Algunas preguntas clave cuando queremos hacer un proyecto de internet de las cosas? Bueno, pues ahí la tenéis, ¿no? Primero, ¿qué queréis hacer? Tenéis que pensarlo. Hay gente que el planteamiento lo realiza al revés. Primero, tiene todos los cacharros encima de la mesa y dice, con esto tengo que hacer un cohete a la luna. Bueno, puede ser, pero suele ser complicado. Mejor, ¿qué queréis hacer? Luego, si podéis hacerlo. A esto la pregunta casi siempre suele ser sí, lo que tenéis que buscar es la forma, pero a ver si podéis. ¿Qué sensores o dispositivos necesitáis para ello? Si os entran dentro del presupuesto. ¿Dónde almacenáis los datos? ¿Cómo comunicar esos dispositivos con la base de datos? Ahí entra la parte de comunicaciones de los dispositivos de internet. ¿Qué inteligencia necesitan? Fijaros que aquí hay un hándicap, normalmente cuando hablo de internet de las cosas, y es la batería de los dispositivos. Normalmente, en casos industriales, están a lo mejor soterrados o están en un lugar de difícil acceso y la batería es muy limitada. Lo que se pretende es que los dispositivos sean los menos inteligentes posible para que el consumo de batería sea también menor. Y ellos lo único que se encargan es de enviar información a una plataforma y la inteligencia se dota a esos dispositivos en la nube, en la inteligencia, en plataformas de Internet of Things. ¿Y dónde alojar esa inteligencia? Ahí queda vuestro criterio, elegir la plataforma más adecuada, lo que queráis que os va a ofrecer el mejor servicio. Un ejemplo de un proyecto de internet de las cosas, más o menos, ¿cuál sería la pila del proyecto? Sería esto. En la parte inferior ves el hardware, que serían todos los dispositivos. En la parte del medio, toda la parte de plataformas, tendréis que buscar un medio de comunicación dispositivo-plataforma y por arriba normalmente todas las plataformas disponen de una API totalmente res para extraer vuestra información y mostrar un panel de control o generar un cuadro de mando. La pinta que tiene un proyecto de Internet de las cosas complejo viene a ser esto. Este es un proyecto que está realizando nuestra empresa, en este caso un sistema de parking real. Si veis en la parte inferior son sensores de parking, que dicen si hay vehículos aparcados y una serie de LED que nos dicen por dónde están las plazas libres. Se comunica con la parte de Carriot, es esa nubecita que veis, hay un montón de funcionalidades, todas las capas que suelen ofrecer las plataformas y por arriba se consulta la información todo bien para un Business Intelligence, para un cuadro de mando, para un teléfono móvil o para todo dispositivo que queráis. Si hacemos un desglose de cada una de las capas serían estas. Tenemos los dispositivos que están captando información, en bruto generalmente, ya hemos dicho que tienen que ser lo más tontos posibles. La plataforma que es la que se acalga de almacenar la información y tener toda la lógica y toda la inteligencia. El frontend, nosotros tenemos que extraer esa información para mostrar de la forma que creamos más conveniente. Y la parte de la integración, que es donde verdaderamente está la potencia. Si tú tienes un dispositivo conectado y tú con ese dispositivo pretendes dotarle mucha inteligencia y hacer grandes cosas, seguramente no podrás. Ahora, si en vez de un dispositivo lo compartes con otros usuarios que tengan otros dispositivos recogiendo otro tipo de información, o tú en vez de uno colocas mil y te integras con otros sistemas para otros tipos de información, al final, con todo eso, serás capaz de tomar una decisión más acertada y por lo tanto más inteligente. Ahí es donde está verdaderamente la potencia de Internet de las cosas. Bueno, hemos ido a toda hostia para ver las demos que entiendo que es lo que más os va a gustar. Hemos traído, bueno, a Ciudad Lego que ya ha viajado por muchos sitios y el botón rojo lo he puesto ahí para que se acerquéis todos al stand a pulsar el botón rojo, el botón del pánico a ver qué sucede. ¿Vale? Cada vez hará una cosa diferente entonces ahí así lo vais viendo. Vamos, al final la Ciudad Lego no deja de ser más que un pequeño prototipo para demostrar cómo funciona Carriot o cómo funciona la plataforma. Aquí dentro lo que hemos puesto tenemos un Arduino Mega aquí debajo, este Arduino es el que se encarga de sensualizar toda la ciudad, se está comunicado por el puerto de serie con una Raspberry y la Raspberry es la que está haciendo de Gateway en este caso enviando la información a Carriot. ¿Vale? Ese es un poco el concepto. Entonces al final hemos dicho que los dispositivos son tontos y lo único que hacen es enviar al sistema en qué estado se encuentran y la inteligencia la tenemos en la plataforma. ¿Vale? Un ejemplo de ello este sería nuestro Sol ahora mismo es de día aquí en la ciudad. Si apagamos la ciudad aquí hay un sensor de luz que lo único que va a decir es yo ya no recibo luz pero nada más. Entonces eso viajará a la plataforma a Carriot y Carriot habremos programado una lógica. En este caso la lógica es que sucedan una serie de cosas. Esto es Internet de las Cosas si no hay Internet pues nos quedamos en cosas y no vale nada. Bueno pues en este caso sí que ha habido. Si os fijáis está enviando información a Carriot Carriot está diciendo que se encienden las farolas y además que se encienda el faro para avisar a los barcos y además que roten un poquito. Si encendemos la ciudad en este caso sale el Sol bueno recibe luz se deberían apagar todas las farolas y además enviar la orden de apagar el faro. Bien? Esto es un ejemplo de una acción que realiza Carriot. Tenemos algunos otros ejemplos solo voy a mostraros algunos porque lo veáis este es el caso de contenedores es para recogida eficiente de residuos que el camión solo vaya a recoger un contenedor de vidrio cuando esté lleno no cuando queramos entonces nuestra basura virtual solo al fichar de Lego yo he hecho basura al contenedor y si os fijáis en la parte de allí se nos marca en rojo que ese contenedor está lleno. Esto en un caso real sería en función del nivel de llenar de los contenedores se envía la información a una plataforma y se establece una lógica para que se calcule la ruta óptima y el track se envía al camión y el camión pasa a hacer la recogida de residuos de una forma óptima y eficiente. Eso sería llevado a un casito real. Bueno, algún caso más que tenemos es un paso de cebra inteligente simplemente es cuando un peatón se posiciona en un paso de cebra bueno, se activa una señal luminosa para avisar al vehículo que tenga que detenerse. Bien? Esto es un proyecto real en el que se está trabajando bueno, en el caso más extremo si el vehículo no se detiene pues llamamos al 112 porque va a ser haber un accidente. Bueno, y vamos a ver cómo os vamos a enseñar cómo cambiar la lógica en Carriot de una forma rápida. Estoy pensando yo creo que me salta alguna diapositiva pero bueno. Si aparcamos aparcamos un coche en esa plaza esa plaza es prohibida aparcar en este caso el aviso que estamos poniendo es que parpadee una farola. Entendemos que esta figura de Lego ya se va a dar cuenta de que no debe aparcar aquí y que debe retroceder. En este caso quitamos el vehículo y cambiaría. Lo que vamos a hacer es que se va a meter Álvaro en Carriot directamente y vamos a cambiar la lógica para que en lugar de que parpadee esta farola pues realizar otra serie de acciones. El panel de control de Carriot que os da la capacidad para modificar todas vuestras reglas de negocios se programa en un lenguaje de scripting que es Groovy que muchos conoceréis. No vamos a detallar y a ponernos a hacer minería del código ahora pero bueno es muy sencillito y lo mismo luego si queréis lo comentamos todo. En este caso vamos a cambiar hemos dejado ya preparada la demo si veis está comentado en algunas partes entonces cuando movamos el vehículo a prohibir aparcar vamos a enviar un SMS a un teléfono de un voluntario voluntaria mejor porque teléfonos de chicos ya tenemos muchos pues si nos dejáis un número de teléfono enviamos un SMS tiene que ser verdadero el número de teléfono porque si no recibís el SMS es que lo habéis dado mal no es que falle la plataforma la plataforma no falla venga un número de teléfono un voluntario si no el mío si queréis va a salir en la tele no sé cuánta gente lo va a ver nadie venga pone el mío 620 194 bueno no sé si me lo he traído así 157 si doy el mío va a parecer que está trucado bueno además de eso tenemos una bocina debajo de la ciudad entonces cuando aparque alguien en prohibido podemos hacer que suene una bocina para que la aviso todavía sea un poquito más impactante y no sé vamos a hacer algo más voy a cambiar la farola que parpadeaba es la que está junto a la a la rotonda entonces esto tiene un doble propósito voy a cambiar la que parpadeé esta otra farola que está aquí porque así sé si he metido la pata si yo era aparco y la que empieza a parpadear es esta sé que todo ha funcionado lo que pasa es que está tardando un poquito en reaccionar entonces es un poco un truquito y además así demuestro que somos capaces de cambiarlo también al vuelo entonces nada guardo la regla bueno salvamos y automáticamente en 5 minutos lo que hemos hecho es cambiar toda la inteligencia de la ciudad en este caso la plaza de garaje pero podréis hacer lo que queréis aquí tenemos integrado habéis visto que podemos enviar un SMS pero podéis enviar un Twitter podéis conectaros con Dropbox podéis enviar un correo electrónico podéis consultar toda vuestra base de datos y en este caso hacer una media una varianza y enviar la información a un business intelligent porque os interesa que se haga un cálculo y demás todo lo que queráis vale en este caso bueno está sonando la alarma hay que retirar el vehículo está parpando esa farola y voy a rejatar mi móvil ya no tiene gracia porque es el mío y bueno pues aquí ya tengo la señal de teléfono en el que pone pues prohibido aparcar ojo multa en este caso tendría que ir a retirar el vehículo bueno pues hemos cambiado toda la lógica de la aplicación en principio en cinco minutos vale no sé cómo cómo voy de tiempo me sobran cinco minutos no sé si queréis que hagamos alguna preguntilla o que nos profundicemos en alguna cosa más venga cuéntanos un poco ahí el código vale pues esto que que hemos hecho aquí ha sido básicamente un pequeño ejemplo de cambiar lógica de negocio de algo que está ya instalado en entornos digamos distantes y entonces la aproximación que queremos dar para proyectos de internet de las cosas no es tanto lo que se puede hacer así como en local algo que ya se entiende que se puede hacer y que se lleva haciendo mucho tiempo sino la potencia de llevarlo al siguiente nivel ¿no? ahí entonces lo que hacemos es que tal y como funciona esto esta ciudad aquí dentro pues está prototipada con una placa Raspberry Pi y con un Arduino uno se encarga de los sensores y de los actuadores y otro se encarga de las comunicaciones esto es un despliegue bastante tradicional en los entornos reales en los que acabas teniendo muchos sensores distribuidos por ejemplo en el caso de las plazas de parking pues puedes tener a lo mejor pues no sé 200 o 100 plazas en una calle controladas por un solo gateway de tal manera que economizas digamos las comunicaciones todas las haces pasar a través de un mismo gateway ¿no? entonces en el caso por ejemplo de la gestión de residuos urbanos digamos que lo lógico no es controlar 3, 4 o 10 contenedores sino controlar pues cientos de ellos o miles de ellos entonces los entornos locales en los que realmente tú estás gestionando 3 o 4 cosas pues bueno te lo haces tú mismo incluso pues pones un PC en la caseta de al lado y bueno y te valdría el tema es llevarlo al siguiente nivel y poder gestionar esos despliegues de miles de contenedores miles de dispositivos en general en los que pues hay que hacer algunos ajustes hay que hacer pues en el caso por ejemplo del smart metering que es un caso de uso en el que estamos trabajando nosotros es que tienes contadores de electricidad que están enviando la medida del contador te lo están enviando para que bueno pues se actúe en la parte de la facturación o en el cálculo de la factura al final de mes y demás y si cambiara la fórmula o si cambiara algo en ese dispositivo pues habría que desplazarse cambiar el pues engancharlo a donde sea y hacer el cambio de configuración y eso pues no es operativo y sobre todo no escala es decir vale para 100 o vale para 200 pero ya para miles no entonces ahí es donde se justifica el hecho de que hay una plataforma que te permita hacerlo que tú puedas gestionar esos dispositivos que se están desplegando masivamente y que además puedas gestionar los datos que te están sirviendo de tal manera que el proyecto que empieza con unos pocos dispositivos pueda escalar a miles de una forma más o menos sencilla luego el problema está en cómo gestionas tú tus datos y demás pero digamos que ya lo que es la infraestructura pues ya la estamos solucionando y luego la aportación y por qué hace falta una plataforma de internet de las cosas es pues para responder a la pregunta de y por qué no me lo hago yo en casa con mi ordenador porque total enviar tramas pues nosotros estamos utilizando una API REST una API REST que está enviando tramas HTTP que son muy sencillas os voy a enseñar aquí el ejemplo de una rápidamente por ejemplo la temperatura hace 21 grados más calor que abajo en el stand os puedo decir que no hace mucho calor y estamos enviando pues este tipo de datos ¿de acuerdo? esto es lo que se está almacenando en la plataforma entonces esto realmente lo puede hacer cualquiera con su PHP Java Python Ruby etcétera pero cuando tienes que enfrentarte a y ahora voy a gestionar la seguridad voy a empezar a almacenar datos pero voy a empezar a almacenar datos que son distintos ahora estoy almacenando temperatura pero es que en la misma plataforma estoy almacenando temperatura plazas de parking control de tráfico humedad en los suelos en fin es información heterogénea pero es que encima es heterogénea al principio y durante el tiempo va cambiando ¿no? entonces esa gestión pues se va complicando entonces la idea es que bueno pues ya tengas una base de datos preparada para poder almacenar todos esos datos eso es lo que digamos deberían de ofrecer ya todas las plataformas de internet de las cosas no solo nosotros sino todas las en general y luego además pues solucionarte el tema de la seguridad que es lo de lo que más está sonando ahora ¿no? es decir cómo gestionamos el tema de que bueno pues muy bien enciendo la farola pero que no lo haga cualquiera porque a lo mejor una farola pues da más o menos lo mismo puede haber más o menos consumo al final de la ecuación pero ya pues a lo mejor encender un riego cuando hay un concierto en un parque pues a lo mejor ya no tiene tanta gracia bueno a lo mejor sí para el que lo hace pero en fin a los que están allí pues no tanto ¿no? entonces las plataformas pues deben de solucionar ese tipo de problemas almacenamiento integración con otros sistemas la seguridad la gestión de un proyecto en sí el poder hacer un despliegue masivo el poder decir estos dispositivos pueden hacer esto estos no este lo deshabilito y demás y esa es la aportación que nosotros hacemos a proyectos de internet de las cosas y sobre todo pues ponerlo fácil ponerlo pues muy sencillo para que se pueda cualquiera con una plaquita de electrónica que se puede conseguir por menos de 30 euros puede hacer su primer prototipo y que luego a la hora de escalar pues no sea la plataforma o el primer prototipo se quede ahí y que ya el siguiente paso se haga complicado ¿no? pues esa es un poco nuestra aportación la pregunta al millón ¿es gratis registrarse en Carriot? y eso ya me voy a adelantar alguna por si acaso buena pregunta si es gratis si es 10 dispositivos gratis que puedes montar por ejemplo esto y mucho más con 10 dispositivos y cuando la cosa se pone seria y alguien quiere ir a hacer un proyecto de verdad en el que vaya a ganar dinero pues que contribuya a la causa y nos pague un poquito por ello el objetivo es que somos gratis para todo aquel que no quiera ganar dinero con ello y si gana dinero con ello pues que comparta un poquito ¿no? solo un poquito tampoco mucho ponme el powerpoint un momento Álvaro a ver si está una diapositiva a ver chapa atrás una ah no está no está la de las tendencias antes de las preguntas ah sí 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 antes del mono antes del mono vale bueno os voy a enseñar antes de que terminemos como que quedan 5 minutillos os voy a enseñar este powerpoint que antes le hemos pasado muy por encima estos son al final tendencias y proyectos casi todos de empresas españolas relacionados con internet de las cosas al final si ahora en cualquier plataforma de crowdfunding buscáis proyectos de internet de las cosas perdón proyectos de crowdfunding casi todo está relacionado con internet de las cosas aquí veis algunos proyectos casi todos de empresas españolas ¿no? de Cins.io es de Marc Pou en catalán el responsable del grupo de IoT Barcelona que es una red social de cosas simplemente no vale es un facebook pero de cosas no vale que nos registremos nosotros se tiene que registrar nuestra báscula de peso o se tiene que registrar algo alguna cosa bien bueno estarán en una fase beta para desarrolladores y próximamente ya van a salir en una fase beta para usuarios normales que lo podéis probar la parte de FIIRT from internet to rainbow ¿no? de la gente de Thinlab que está por ahí por el fondo bueno pues un proyectito que también están ahora haciendo en super beta no sé si lo voy a saber explicar bien ¿vale? lo contáis luego vosotros es una lámpara bueno conectada con una aplicación de móvil en función de algo que suceda que tú definas pues se iluminará de una forma o de otra ¿no? si recibes un correo electrónico catalogado como importante la lámpara podrá iluminarse en rojo si el correo está catalogado que es de tu novia en rojo y parpadeando porque ya sabes que se tiene que contestar antes todavía ¿no? la parte de L8 Smart Life también son otro grupo español parecido en este caso con una matriz de led de 8x8 y podrás definir pues un poco los emoticones o aquellos símbolos que quieres que se reflejen que se reflejen y bueno hay una cuenta de Twitter de MyTwaster que me llamó mucho la atención son con unas plaquitas de IoT Bridge te dicen como tunear tu tostadora para ponerla conectarla a la red y en este caso la tostadora es ella sola la que se encarga de tuitear ¿no? entonces va tuiteando hoy he hecho dos tostadas a mi dueño o mañana he hecho cuatro o llevo tres días sin hacer tostadas entonces ahí va protestando ¿no? bueno pues una red social ya en este caso fijaros tiene 2.400 seguidores bastantes y bueno 704 tweets de tostadoras que están diciendo cómo se encuentran en ese momento ¿no? y On Glass es otro producto también de una empresa española y bueno es unas gafas además con último diseño último modelo y bueno pues es algo parecido tú configuras cuando me envío un WhatsApp mi jefe entonces una lucecita que tiene al lado de la patilla al lado de esto que parpadee en color verde bueno pues sabes que te está llamando el jefe pues al final es un poco problemático estarás ahí con el tic ahí en el ojo no lo quiero coger no lo quiero coger pero bueno es otro dispositivo igual que la lámpara igual que el L8 Smart Light en este caso de interacción con tus redes sociales y que te está comunicando algo ya físico como como bueno pues qué está sucediendo ¿no? al fin y al cabo y nada por nuestra parte agradeceros que hayáis estado aquí tenéis alguna pregunta y si no sabéis estamos en el stand para cualquier cosa que queráis hola sí bueno yo quería un poco en la línea del Internet of Things dar un pensamiento que tengo ¿no? que es si existe algún tipo de iniciativa de crear una interfaz para los electrodomésticos las viviendas por ejemplo yo qué sé la minicadena Sony tiene una interfaz estándar que puedes conectar desde lo que quieras tu móvil y la nevera también lo tiene y no sé está claro que los contenedores se puede hacer algo así y todos los fabricantes pueden tener una API y no sé si va un poco en la línea de lo que estés haciendo o si existe algún tipo de iniciativa de ese estilo internacional o nacional ¿el proyecto europeo? no sé lo que le jodas tú Lo que comentas es el conocido problema de la fragmentación de protocolos cada uno habla en el idioma que considera oportuno y si es propietario para ellos mejor y para el resto no en ese sentido hay ahora una evolución notable de los hubs que son concentradores domésticos en los que puedes hablar los diferentes protocolos y meterlos en un mismo cacharro de hecho no tenemos aquí pero podríamos luego verlos si quieres es gente que entiende bluetooth wifi xb zigbee en ocean todos los protocolos digamos de la domótica que permiten pasarlos a través de un mismo router ahí lo que resuelves es el transporte pero no el idioma al final con el que estás hablando entonces ahí hay voluntad de unificar de hecho Qualcomm que sonará la macroempresa de electrónica de hecho muchos móviles tienen sus chips dentro está apostando por Internet of Things está apostando con muchísimo dinero por Internet of Things y está intentando lanzar una iniciativa a nivel mundial de unificación de protocolos que se llama AllJoin y que de alguna manera pues tiende hacia eso IBM IBM tiene su voluntad también de sacar un protocolo estándar de comunicaciones que se llama MQTT todos quieren eso lo que pasa es que pasa exactamente lo mismo que cuando abres una página web con Firefox con Explorer con Safari con todo si HTML es pero luego pues mira lo que pasa entonces ese problema sigue estando ahí entonces en nuestro caso lo que pretendemos es que pues ser transparentes de hecho nos alegramos mucho de que haya mucha gente intentando hacer esos estándares y que consigamos que nos llegue el dato a cargos entonces la idea es que nuestro protocolo es estándar en cuanto a la parte de comunicaciones o de transporte digamos es decir sigue siendo HTTP pero luego tienes que decirme las cosas de una manera que yo las entienda y esa iniciativa está ahí y a ver quién gana pero bueno esto es como todo no me parece mal que haya varios estándares porque de esa manera sabremos cuál es mejor que el otro entonces pues bueno ahí están las cosas pero no está resuelto el debate está abierto La verdad es que utópicamente hablando suena muy bien que todo esté conectado y demás pero si actualmente la privacidad ya es un problema ¿esto no puede resultar ya excesivo? Claro el tema es que el límite lo pones tú cómo de intrusivo quieres que sea cómo tratas ese dato entonces se trata de plantear una frontera en la que puedas de alguna manera gestionarlo de una manera cómoda para todo el mundo intentando anonimizar los datos o ser no intrusivo sino que los únicos que saben qué es lo que está pasando con tu tostora tu termostato tu nevera y demás son las máquinas pero no otras personas entonces hay iniciativas que también intentan trazar esa frontera alguna frontera un poco difusa pero bueno que está ahí por ejemplo en el caso del acompañamiento a personas mayores la idea es sensorizar su casa pero tú no te enteras de que los sensores están actuando y recogiendo datos solo sabes que se ha salido del patrón de la normalidad que tú has definido normalidad oye no ha usado el baño en todo el día a ver ahí ya me avisas si no no intervienes en nada entonces ese es otro debate abierto en efecto y es un tema candente el tema de la privacidad es decir quién lo va a gestionar al final no me refiero solo a eso sino porque ahora mismo todo se almacena en la nube y la gente lo ve como un beneficio y no como un problema entonces ya la comunidad de desarrolladores ya empezaba a moverse a generar alternativas como puede ser Tentio que se distribuye todo se almacena en tu local sabes no hay nada en principio porque a mí no me da ninguna garantía sabes de que esos datos no se estén mandando a otros si es un servicio que tú me ofreces si al final es o bien recluirme en mi cueva o bien darlo todo sin tener ninguna certeza no hay ninguna iniciativa para que todo se esté más controlado que yo conozca iniciativa como tal no lo que pasa es que bueno pues todo el mundo ya va a decir vamos nosotros los primeros los datos no los compartimos ni los vendemos ni nada lógicamente entonces el servicio está en la nube estamos a merced de que alguien venga y nos los robe pero eso es cualquier servicio incluso aunque estés en tu cueva vamos también pueden venir a buscarte entonces no hay que yo conozca no hay ninguna iniciativa vamos no sé si alguien la conoce que me lo diga que esté trabajando en ese punto ahora lo que es hacer un retalmacenamiento distribuido y demás pues puede ser interesante nosotros de hecho estamos trabajando en carrios para ofrecer una funcionalidad de no almacenar datos nada o sea podéis usar carrios de broker reenvías a quien haga falta le das la inteligencia usas scripts para hacer transformación de datos inteligencia y lo demás pero no me quedo con ningún dato y si eso te puede tranquilizar pues te avisaré cuando lo saquemos de otra forma no compartimos los datos con nadie a no ser que el usuario quiera el usuario en carrios tiene la opción de decir no no los datos los quiero que sean públicos porque precisamente quiero hacer una red de datos colaborativa para algún proyecto colaborativo no me refería solo a vosotros sino me refiero a en general las cosas en general hay mucha gente que al revés que lo que voy a internet de las cosas lo que quiere es proyectos colaborativos el hecho de decir por qué no podemos pues no sé como la radiación de Fukushima es decir por qué no podemos todos conocer el nivel de radiación que hay porque haya mucha gente midiendo esa información y no solo servirnos de la información que nos proporcionan los medios de comunicación sino que nosotros somos los que queremos ver eso depende del ejemplo depende del caso y depende para qué está claro que hay ciertas cosas pero si mis zapatillas están conectadas a internet en todo momento como no sé yo que todo el mundo sabe dónde estoy bueno hay mucha gente que ya está con las aplicaciones de correr y estás constantemente viendo las redes sociales no sé quién ha hecho 10 kilómetros nadando y 4 corriendo y dice que me importa lo que ha hecho ese tío y eso lo hace voluntariamente el hombre que le da ahí al botón dice publica publica pues muy bien entonces ahí está hay una frontera que cada uno tiene que elegir hasta dónde entrar y qué hacer en ese sentido por ejemplo si le estás mandando los datos a Naico a Adidas pues es posible que no sepas un poco lo que pasa en ese caso te propongo una alternativa es que se los mandes a Carrios que Carrios no almacene nada y que tú los gestiones como consideres o Carrios o equivalente no hay ningún problema y luego lo que dice también Javier hay iniciativas a nivel nacional por ejemplo en las que te obligan a que ciertos datos sean públicos en el caso de organismos públicos como ayuntamientos es una iniciativa open data en la que te dicen oye me gusta que sepas cuál es la calidad del aire pero no hagas como Esperanza Aguirre que puso los sensores de calidad del aire en la ciudad vio que no le gustaban los resultados y los mandó afuera a un parque y dijo mira que limpio es Madrid entonces lo que hay que hacer aquí es abrir esos datos para que estén accesibles a todo el mundo y que le guste al que le guste de hecho lo imponen muchos pliegos a los que acudes te dicen muy bonito todo esto todos los datos los tengo yo pero si quiero dinero europeo por ejemplo pues tengo que hacer una parte de open data ¿una pregunta más? nada más venga que nos echan que vamos fuera fuera de tiempo gracias muchas gracias por la unidad gracias 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 gracias